Yo creo que por lo menos habéis seguido un poquito la hoja de ruta que teníais marcada para esta final, ¿no?, contra estos rivales. Sí, eso, teníamos pensado cargar el juego atrás, llevar todo el rato nosotros el ritmo. La verdad que, por mi parte, al principio he cometido más errores de lo habitual, de lo que quería, y por eso les hemos mantenido vivos, ¿no? Yo creo que la mayoría del partido dominábamos nosotros, ellos iban como podían, pero les hemos dado balas nosotros. Y después del primer descanso sí que hemos ahorrado esos fallos, hemos seguido igual y igual trabajando, y yo creo que a Ander sobre todo se le ha notado el peso del partido, y hemos cargado atrás, hemos acertado, y ya hemos podido cerrar el partido. ¿Hay esos fallos que has tenido, sobre todo cuando arriba, esto? Bueno, al final la tensión del partido, ¿no? Ves que estás bien, pero que no se despegan del marcador. Yo también un poco acelerado en esos momentos, la pelota estaba nueva y cuando tiraba también no me colocaba del todo bien, pero bueno, con la ayuda de Joseba he conseguido centrarme otra vez en el partido, lo que te he dicho, ahorrar esos fallos. Luego sí que goza mucho más de la pelota, he arrimado mucho a la pelota y eso ha ayudado para llegar a la mentira. Que sobre todo has llegado ya al último tramo, bien, ¿no? Que igual eran los más peligrosos, sobre todo contra Tuna, que con diferencias tan cortitas. Sí, eso es. Había que seguir trabajando igual y igual. Ellos han chacado una pelota muy seca para entrar jogging en el juego, y la verdad que con esa pelota también hemos conseguido endurecer el tanto y han caído a nuestro lado. Eso ha sido muy, muy importante. Y bueno, lo que te digo, Joseba ha hecho un partidazo, con la volea ha hecho medio partido y muy, muy contento de haber ganado. Y segundo, al final que ganas con él, ¿no? Este venimos. Sí, la verdad que me hacía mucha ilusión, ¿no? Aquí en el Navarra Arena a jugar con Joseba y delante de tanta gente y delante de tantos amigos y familiares. Y la verdad que ha sido muy bonito. Había que cerrar el verano lo mejor posible. Así ha sido. Hemos conseguido la chapela del Masters y encantado. Y luego, sobre todo, seis torneos, seis finales. Sí, eso es. Y otro título más, ¿eh? Aún no teniendo las mejores sensaciones al principio del partido y eso, al final lo que importa en estos campeonatos es llegar a 22 y encima he acabado con buenas sensaciones, o sea que perfecto. Y eso, lo que hice, seis finales de seis que he jugado, para mí es la leche. No me lo esperaba ni por el forro al principio del verano. Y bueno, solo me queda la espina esa de la raga, pero la verdad que ha sido un verano de sueño y hay que seguir trabajando para llegar a parejas a este nivel. ¿Y mención especial a la afición del partido? Sí, la verdad que me han apoyado estos dos, bueno, no solo estos dos días, pero estos dos días en especial ahí arriba, se les notaba muy cerca. Han venido unas cien personas de Berriozar, o sea que esa fuerza que mandan también se nota mucho. Se les oía a los que mandan en el frontón, así que eso da muchísima fuerza para conseguir ganar y llegar al 2022.